¡Oh! ¡Mira, bebé! Hay una nave espacial. Oye, esta casa tiene todo, ¿eh? ¡Ay, qué es eso! ¿Qué son esas cápsulas que tienen adentro? ¡Krister, se ve! ¡Quiero comprar esta casa porque tiene estos laboratorios secretos! Y él quiere hacer cosas endemoniadas y peligrosas. ¡No, vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Ay, no, bebé! ¡Se enojó! ¡Krister, se ve! ¡No! ¡Haz un carro de niños! ¡Mira, bebé! ¡Es un carro de bebé! ¡Siéntate, siéntate! A ver, siéntate, siéntate. No tiene la edad correcta para hacer esto. Ahora ya nos vamos al parque acuático. ¡Yay! Está feliz. ¡Vámonos! ¡Wii! ¡Ay! A ver aquí. Lancemos por aquí. ¡Wii! ¡Mira, bebé! ¡Qué bonito! ¡Wii! ¡Ay, qué bonito! ¡Wii! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué genial! ¡Ay, mira! ¡Un panda con calzones! ¡Ese es el guerrero dragón! Todos los pandas lucen así. ¡Ay, mira! ¡Aquí hay muchos animales! ¡Mira, mira! ¡Qué es un capibara! ¡Mira! ¡Los que hacen emotizas! ¡Los de TikTok! ¡Mira! ¡Mira, bebé! ¡Aquí están los elefantes! ¡Mira qué grandotes! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡No me digas que es un esqueleto de un animal gigante! ¡No! ¡Qué triste! ¡Si es un esqueletote, bebé! ¡Hola, Cristers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a llevar al bebé demonio al zoológico. ¡Sí, así es! ¿Estás emocionado? ¡Genial! Vamos a llevarle a un zoológico, a una reserva de animales para que vea y la pase súper bonito, prenda los animalitos y se divierta, Cristers. ¿Ok? Bueno, ahorita ya vamos a bajar para dirigirnos al zoológico. ¡Abre! ¡Abre la...! ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Ay, te tiene la pared ahí! ¡Perdón! ¡Ahora sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡No! ¡Bebé, a la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! Es que me pusiste nerviosa, bebé. Estamos con el tiempo justo. ¿Qué? Ni justo. Ya estamos tarde. Listo. Perfecto, bebé. Ya está. Ya listo. Ya vamos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, Cristers, ahorita vamos a escoger el carro en donde vamos a ir con el bebé demonio al zoológico. Miren, este es el parqueadero del bebé demonio. Tiene más carros, solo que se los llevaron a tunear. Solo te dejaron este bebé, este verde y esta mamalona. ¿Cuál quieres? ¡Oh, perro! A ver, pues vámonos aquí, bebé. Yo iba a escoger la camioneta, pero con este carro me dio ganas de manejar en la vida real. ¡Ay! Ay, mejor no manejo en la vida real. Ya me choqué en el juego. ¿Qué? ¿Cómo que no? Miren, claro que sí. Así saqué mi licencia manejando para el bebé demonio. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! Olviden, olviden lo que dije. Y bueno, Cristers, ya estamos aquí. Miren, venimos de allá de la ciudad y ya llegamos al zoológico. Miren, se llama Crazy Zoo. ¿El zoológico loco? Miren qué bonito lugar. Miren, miren las montañas. Un lugar bonito y apartado del humo de la ciudad y el del ruido. Un lugar ideal para animalitos. Ok, Cristers, miren, así es la entrada. Está súper bonita. Miren, helado. ¿Quieres helado, bebé? No, no quiere. El bebé no le gusta mucho el azúcar, ¿saben? ¡Mira, bebé, hipopótamo! Elefantes, perdón. O sea, estos son de mentira, bebé. Estos son estatuas. ¡Mira, bebé, mira! A ver, ¿qué es esto? Mira, esto es como una tienda de regalos. Aquí no te regalan nada. ¡Mira, bebé! ¡Qué bonitos! Los peluches son bonitos. Bueno, bebé, vamos. ¡Uy, mira, bebé! Aquí ya están los animales. ¡Mira, bebé! Jueguitos para ti. A ver, vamos a jugar. Vamos a subirnos por aquí. ¡Ay! ¡Ay, bebé, mira! Aquí están los osos. Creo que uno estiró la pata. ¡Ay, mira, bebé! Un plato de frutas gigante girando. Lo normal, bebé. Mira, mira. Mira cómo se mueven las nubes, bebé. ¡Qué detalle! ¡Qué bonito! Ah, mira, aquí dice... Lobos, soy el depredador de la presa que se está escondiendo. Acá, ¿a qué te refieres tú? ¡Mira qué bonitos los lobos! Este está atravesando un árbol. A ver, ¿quieres una fruta, bebé? ¡Ay, creo que es para darles a los animales, bebé! Vamos a comprar fruta. Vamos a comprar fruta para darle a los animalitos. Sí, 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 sí. Vamos por... ¡Mira! ¡Tortugas, bebé! ¡Tortuguitas! ¡Hola! ¿Estás triste? A ver, ¿qué come la...? Toma. Toma. Toma manzana. ¡Uy, me entré! ¡Ay, ay, bebé! Nos entramos sin querer, pero ya salimos. ¡Mira, bebé serpiente! Están todas tiesas las serpientes. ¡Ah, esta especie se desliza de lado! ¡Ah, no me digas! Yo creí que estaban tiesas. Así ha sido su tipo de serpiente, Chris. Mira cómo está, bebé. Creo que nos quiere atacar. ¡Mira, bebé, leones! ¡Mira, leones! ¡Qué miedo, bebé! Ven, mira, ven, toma. ¡Michi, michi, michi! ¡Michi, michi! Están durmiendo parados, bebé. No, no hacen caso. Aquí hipopótamos si caminan de lado. Hipopótamo hambriento. Estar de lado da muchas ventajas en la vida. Ya saben, Chris. Quieren ventajas en la vida. Anden de lado. ¡Mira qué bonitas gallinitas! ¡Ven, gallinita! ¡Qué bonitas gallinitas! Chris, nos cansamos un ratito y vamos a comer aquí con el bebé. Y luego vamos a continuar con el recorrido. Porque, miren, esta parte de aquí es como zoológico. Pero ya vamos a entrar más al fondo y va a haber una reserva. Sí, Chris. Yo tampoco entiendo muy bien. Pero así es. ¡Mira, hay pizza, bebé! ¿Quieres pizza? Come, come, bebé. Come, toma. ¡Mira, ciervos! ¿Por qué son tan grandes? No es un alce. Bueno, yo como no sé mucho de animales, no opino. Y estos tigres saltarines. ¿Y esto qué es? ¡Ay, mira! Son lagartos. Son lagartos. Verde, Icky y seguro de automóvil. Ah, mira, es que se... Mira, los monos también. Estos animales están raros, Christers. Están raros estos animales. Como que su biología, su física, su química, su anatomía. O sea, no les importa y caminan... Miren, ellos caminan con la cola. Estos caminan de espaldas. Los hipopótamos caminaban de lado. Estos saltan como conejos. Pues son libres aquí. Mira, chanchitos. Uy, vamos aquí, a ver. Oigan, eso me recuerda a... A Peppa. Gorila, dice. Les gusta imaginarse a la deriva como un automóvil. ¿Te gustan los gorilas, bebé? ¿Te cayeron bien? El bebé está feliz con todos los animales que ve, Christers. ¡Ay, mira! Un panda con calzones. Es el guerrero dragón. Todos los pandas lucen así. Están entrenando para la siguiente pelea. ¡Ay, mira! Aquí hay muchos animales. Mira, mira. ¿Qué es un capibara? ¡Mira! Los que hacen emotizas. Como caminan. Se camina arrastrándose. ¡Ven, ven, ven, ven! Mira, bebé. Los de TikTok. Los de TikTok. Mira. El capibara, mira. Mira, bebé. Aquí están los elefantes. Mira qué grandotes. Mira. Hola. Hola. Mira, ve unas morosas medias creepys. Bueno, no creepys. Están todas tiesas. Sé yo. Criaturas gordas que simplemente flotan en el agua. Ay, pero muy bonitas. Ay, yo creí que estas eran las focas. Miren. Están bonitas. Ay, ¿qué hiciste un oso polar? ¿Por qué están viendo si allá? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Ay, qué... Me da miedo, miren. Me da un poco miedo. Miren cómo nos mira ese. Un gato. Un gato. Ay, gatitos. Bebé, quiero... Verán, vinimos a un zoológico, pero creo que el bebé se emocionó más con los gatitos. Ay, Michi. Qué bonito. El gerente. Hola. El gerente. Mira, bebé, gatitos. Hola, Michis. Cristian, venimos al zoológico a ver varios animales, pero el bebé se emociona más con los gatitos. Mira, bebé, erizos. Claro, obviamente, caminando raro. Normal. Normal en el zoológico. Mira, bebé, los cocodrilos. Esta especie de animal no la... No la sé reconocer. Creí que era un meme. El meme evolucionó y se convirtió en una especie. Me recuerda a Cabezotas de Roblox. Esto es como una reserva súper grande para que los animalitos puedan cuidar y puedan sobrevivir. ¿Qué dice? Jungle coming soon. Uh, próximamente a la jungla, Crister. Próximamente van a abrir una jungla. Miren, porque por acá tenemos el safari, miren. Aquí vamos a tener animales del safari, tipo jirafas. Pero miren, ahí hay gallín. Esto es una gallina, no sé. Ay, miren, gallín. Sí, son gallinas. Miren. Es muy realista. Mira, bebé, mira, mira esa gallina. Ay, miren, tienen sus gallineritas. Ay, su casa y te quiero entrar. Uy, no me digas. Entramos a las gallineras, a las gallinas. No manches, tienen hasta cama, Crister. Miren, tienen una mesa, sillas, decoración y hasta una cama, Crister. Miren. Tienen sus lamparitas, sus cositas. Qué bonito. Mira, qué bonita casa, gallina. Qué bonita casa. Felicidades. Ah, güey. ¿Qué vino primero? El huevo o la gallina. ¿Quién sabe, Crister? Creo que la gallina. Miren, más casitas de gallinas. Mira, bebé. Ay, mira, bebé. Los suricatos, mira. Aquí en estos carteles te ponen información de suricatos, ¿sabes? Mira. Mira, bebé, esos suricatos. Mira cómo se paran. Mira. Hola, dile, hola, bebé. Hola, dile, hola. No nos ve. Mimi. ¿Mimi se llama? No podemos meternos a la casa de los animales. Ese está posando, está ahí posando. Mírenlo. Miren, aquí en los carteles nos dice la información de los animalitos. Qué bonito, bebé. Mira, a ver, vamos a ver por acá. Ay, mira, son hipopótamos. ¿Nos podemos lanzar? No, no podemos. Y qué bueno, porque ellos nos atacarían, la verdad. Mira, bebé, mira, mira. Son como un hipopótamo. No, no es un chanchito gigante, bebé. Es un hipopótamo. ¿Y acá qué hay? Uh, mira, canguros. Canguros chiquitos. Mira, mira cómo se hizo bolita y se fue. Eh, cómo camina. ¿Por qué caminan así? ¿O no son canguros? Ah, es un gualabi. Están bonitos. Mira, mira, bebé, están bonitos. No se les puede lanzar comida, no, no se puede. Mira un hipo. Lo hipo y los hipopótamos los dicen hipo. Mira, bebé. Mira, bebé, es una reserva. Mira, qué grande. Qué grande. ¿Qué es todo este lugar? Por aquí. Uy, ¿qué es eso? ¿Un tren abandonado? ¿Qué es aquí, bebé? Mira. Qué miedo esto. Mira, todo abandonado. Ay, qué miedo. Siento que estoy en un juego de terror o un juego de esos de Call of Duty. Los mapas donde hay lugares así para... ¡Mira, los camellos! Bebé. Mira, bebé, qué bonito se ve todo. A ver, ¿estamos por allá? Allá estamos, los camellos. Luego vamos a ir. ¿Qué es eso? No me digas que es un esqueleto de un animal gigante. No, qué triste. Si es un esqueletote, bebé. Oh, creo que es hecho. O sea, no es real, sino que lo pusieron aquí para darle ambiente al lugar. Sí, voy a sostener esa teoría. Sí, bebé. Esto es nomás para darle ambientación al lugar, bebé. No, no, no es de verdad. No te preocupes. No te asustes, bebé. Uy, esa cebra da miedo. Da miedo. Siento que me iba a golpear. Hola, cebra. Está acostada ahí. Mírenla, está acostada. Hola, a ver. ¿Qué se puede hacer? Uy, miren, la acariciamos. Y ahora ya nos quiere. Hola. Hola. Miren, ya está feliz. Ah, se llama Daisy. Hola, Daisy. Ay, ¿qué es eso? La cara. No me asuste. A ver. Vamos a ponerle esa aguita, bebé. Estamos ayudando a cuidar a los animales. Mira, es comidita. Ven. Toma, toma. Toma, comidita, come. No, no tiene hambre. Pero ya les pusimos para cuando deseen. Mira, bebé. A ver, vamos a subirnos, bebé. Vamos a subirnos. Súbete. Súbete. ¡Wiii! Mira, bebé. Te estás divirtiendo. Mira, está comiendo, bebé. Está comiendo la cebra. Mira, mira. Está comiendo. Ay, está comiendo, Chris. Pero estamos ayudando a cuidar a los animalitos. Bueno, ¿qué otro animal podemos ver, bebé? Me gusta este lugar porque es muy grande. Mira, bebé. Es muy grande para los animalitos. Mira, bebé. Vamos a recorrer el lugar en moto. En moto. Vamos, bebé. Vamos. Ah, para allá. ¡Qué emoción, bebé! Vamos a ir en moto. ¡Hola! ¡Hola, cebra! ¿Qué es eso? No me digas. Yo yendo a pie. Me demoraba mucho caminando. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Oye, qué divertido. No sabía que había esto. Por allá hay cerditos, bebé. ¿Quieres ver los cerditos? Ah, quieres subirte a esto. Bebé, yo compré una cosa para que te puedas subir a esto. Pero nos dieron una escoba. Vamos a barrer el... No, bebé. Eso es parte de cuidar a los animalitos, bebé. Hay que barrer. Hay que limpiar. A ver. ¡Mira, cerdito! Se está tirado. ¿Estás bien, cerdito? ¿Podemos entrar? ¿A darles de comer? ¿A barrer? ¿Podemos entrar a barrer? No, no podemos. No sé hasta dónde uno puede entrar aquí. Pero si nos dicen algo, les decimos que somos de limpieza. ¡Ay, mira! Como que comienzón las jirafas. Yo ya veo jirafas. ¡Mira, bebé! ¡Gira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Dile hola a la jirafa! ¿Qué es esto? Oye, bebé. Subamos aquí. Subamos al cuello de jirafa. Sí, sí, sí. ¡Mira! Desde aquí se ve mejor todo. Mira. Mira, mira. Oigan, esto está infinito. Ya hemos subido como... ¡Uy! Me caigo, me caigo. No, no, no. Me quiero caer. No me quiero. ¡Quiero subir! Listo. Mira, por allá ya no hay nada, bebé. Hasta por aquí nomás es la reserva. Mira, ahí hay alguien de limpieza. Mira, bebé. Está limpiando. Que barra desde que llegamos. Mira, las jirafas. Es que esa es una pelota. Ah, aquí les ponen la comidita. Como son altas. Claro, claro. Vamos a acariciar a una jirafa. ¡Hola! Pero no nos pate. ¡Hola! En visto. Vamos al mirador para mirar. Uy, estas gradas muy pegadas. ¿Quién hizo este diseño de mirador? ¿Qué es esto? Nos subimos a esto. ¡Ah, mira! Nos estamos moviendo. Ay, aquí vamos, aquí vamos. ¡Aquí vamos, bebé! ¡Aquí vamos! ¡Mira! ¡Uy, mira! ¡Qué genial! Mira cómo se ve todo. ¡Qué bonito! Mira, por allá está el rey helado. ¡Ay, mira, bebé! ¡Sí! Por fin nos pudimos subir, Crystal. ¿Sabes esa cosa que vimos desde un principio? Ahí está la moto que dejamos. Oye, esto es todo divertido. Ay, hay que limpiar esto. A ver, déjame ver si puedo limpiar. Miren, miren, Crystal. Estamos limpiando. Estamos siendo útiles. Aportamos al zoológico, a la reserva de animales. ¡Mira, bebé! Los pingüinitos. Mira, están durmiendo. Dice que... Sí. Y eso dice, bebé. ¿Qué te pareció esa info? ¡Mira, osos! Creí que habían osos polares o algo así. ¡Mira, bebé, osos! Y tienen un barco, tienen para que naveguen. Son completos aquí. ¿Me puedo subir por ahí? No, no se puede. ¡Mira, bebé, los osos! ¡Mira, los ositos! ¡Ay! Mira, están tan tranquilos. Están a gusto. Están reposando, bebé. Oye, bebé. Subámonos aquí, verás. Yo compro una cosa. ¡Oh, ya listo, bebé! Ya listo, bebé. Siéntate por ahí. Y agárrate. Bueno, ahora vamos a tener un tour, Crystal. Desde el zoológico. A su izquierda podrán ver ositos. A su derecha, el señor de la limpieza. Y pingüinos. Y al frente verán a personas de la limpieza corriendo también. A su derecha verán nada. Dice, bebé, aumente la velocidad. Porque tú eres así, bebé. Te gusta la velocidad. ¿Más bien? Muy bien, bebé. Vamos. ¡Wiii! ¡Ay, los gorilas, bebé! ¡Los gorilas! ¡No vimos los gorilas, bebé! Bueno. Luego vemos si pasamos por ahí. Eh, por aquí... Ah, por ahí están las jirafas. De aquí, Crystal, nos vamos a ir a una zona de acuario. Ok. Ya mismo llegamos, bebé. Y de ahí nos vamos al acuario. Y ahí es... Las gallinas, creo. Sí, sí. Ahí son las gallinas. Y ya vamos a llegar. Eh, creo que teníamos que... Creo que tenía que detenerme, bebé. Creí que se iba a detener esto solo. Aquí, aquí, aquí. Aquí saltamos, bebé. ¡Salta! Listo, listo, ya. Saltamos, bebé. O si no, nos iba a dar otra vuelta. Bueno, ahorita vamos al acuario, bebé. Espérate, ¿qué saca? ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¡Oh! ¡Ay, qué miedo! ¿No? Se me hizo la idea que son tiburones y me di miedo. Bebé, qué miedo. ¡Hola! Creí que viven artísimos, pero han sido las sombras. Bueno, vamos a entrar al acuario. ¡Ay, mira! Está ne... Está nemo, pero está un poquito tieso. Están tan tiesos aquí los animales. ¡Ah, no! Creo que esos son de adorno. Pez payaso. El protagonista de una película. Claro, es de nemo. Miren, miren. Qué bonitos. Está bonito. ¡Ay, aquí está Dori! Sí, este es el tipo de pescado de Dori. Sí, miren. Está Dori. Pero tienen que estar juntos para que se hagan amigos. Qué miedo ese tiburón crecer. ¿Por qué está aquí ese tiburón atravesando el muro de los pulpos? Debajo del mar. Debajo. ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! Aquí hay miedo. ¡Ay, qué bonito! Este me gustó. Está bonito este acuario. Miren. ¡Ay, cangrejitos! Hay cangrejitos. Miren, aquí hay cangrejitos. Miren, estos están bailando. O se están abrazando. Miren, este de aquí tiene todas las especies dentro. Miren, ¿sí ven? Es como que el de en medio tienen todas las especies conviviendo juntas. Y los que salen a las orillas son especie por especie. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gustó el bebé el recorrido? A mí se me gustó mucho. Mira, qué bonito. Debajo del mar. No, no quiero ver ese tiburón. Está feo. Voy a pasar así. No lo veas. El bebé sí quiere ver el tiburón. Mira, ahí está. Está muy chiquito el espacio para el tibú. Tibú, estás bien. Creo que estás solito. Pero bueno. Miren, aquí van a... Próximamente me imagino que van a poner más animales. Qué bonito terreno. Miren los pingus. ¡Ay, miren ese pingus! ¡Mírame! Se fue. ¿Qué es esa cosa? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Oye, esto no habíamos visto, bebé. Esa cosa... ¡Esta está creepy! Llegamos a la parte más creepy del zoológico. ¿Qué es eso? Parecen osos de peluche. Todo creepy. Ay, ¿qué son estas cosas? ¡Ay, son conejitos! ¡Hola! Esto está bonito. ¡Hola! Miren, sí, son nuestro amigo. ¡Ay, qué bonito! Conejo. Pequeño conejo gracioso. ¿A quién habíamos visto? ¡Miren, mapaches! Aquí. Miren, esta especie se llama invisible. Es una especie de animal invisible. Mírenlo. ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? ¿No ven nada? Pues yo tampoco. Porque es invisible. Vamos, bebé. Abre. Abre la puerta. ¡Listo! Uy, no puedo pasar. No puedo pasar, bebé. No puedo pasar. Ay, no, no puedo. Cerrado por mantenimiento. ¡Jamás! Bebé, no puedo pasar. Ah, ya pude. Bueno, Cristers. Y recuerden ver los en vivos que hemos estado subiendo estos días. Ok, Cristers. Llegamos aquí. Miren, en esta nave. Llegamos aquí. A ver cómo. Uy, miren de dónde está la luna y el sol. Sí, es como un planeta medio extraño. Con las condiciones necesarias que el bebé necesita porque es un demonio. Miren, entonces llegamos en esta nave. Y vamos a bajar. Vamos, bebé. Miren, llegamos. Aquí está. Miren, bajamos de la nave. Ay, miren, tenemos una cascada. Qué bonita, ¿no? Qué bonita la cascada, miren. Qué bonita cascada. A ver, bañémonos, bebé. Uy. Es como que flotamos un poco aquí, ¿no? Miren, saltamos muy alto. ¿Qué es este? Aquí no sé qué sea esto. Es como un tipo de pantalla. Eso reproduce música, creo. No lo sé. Tenemos una piscina aquí, bebé. A ver, chapuzón. Chapuzón. Ah, está bonito. Hay ventiladores. Hay sillón súper cómodo. Siéntate. Está muy bonita la casa, ¿no, bebé? Está bonita la casa. Uy, bebé, vamos. Mira, aquí hay un carro. Mira, bebé, tienes full ventilación, bebé. Para que estés fresco. Aquí hay un carro. Creo que es un diseño clásico o algo así. No sé de carros, pero creo que es clásico. Mira, a ver, subamos, bebé. Uy, mira, viví. Mira, qué genial. A ver, manejemos y salgamos. Rompiendo las paredes de vidrio. Vivi, mira. Dice máquina de... Haz clic. ¿Qué quieres de naranja? ¿Qué quieres de naranja? Cítricos, uva. A ver, de cítricos. Listo. Dame el jugo. Dame el jugo. Café. Dame el jugo. No me da el jugo. Tu propio Starbucks, bebé, en casa. Ay, la refri. A ver. Oh, me gusta, me gusta. Oh, y están haciendo la cena, bebé. Están preparando la cena. Es papa con zanahoria y espinaca. Algo así. Eso le dan a los bebés, justo, ¿no? Algo así. Y luego les hacen como cremas. Mira, bebé. Tienes el microondas. Una cafetera. Está bonita. Está grande esta cocina. Me gustó, me gustó. Mira el lado. Se ve raro, pero se ve bueno para ti. Que eres un demonio. Y un cuaderno sin escrito nada. Va, agua con hielo. ¿Tienes sed, bebé? Tómate esa agua. Call of Duty. Tenemos videojuegos, bebé. Mira, videojuegos. Para el Xbox, bebé. Un piano, bebé. Mira lo que te merezco. Mira, bebé. Tenemos aquí la sala de la sala. Para estar aquí relax, sentado. Mira estos mueblesotes. Y esa pantallota, bebé, es enorme. Oh, mira. Pusimos la TV. Ese era el control. A ver, a ver. ¿Qué va a dar? La orden de hoy. Pizza. Sí, sí había pizza ahí al frente. Ay, mira las luchas de Roblox, bebé. Estamos viendo Roblox. ¿A ti qué te gusta Roblox? Oh, un documental. La naturaleza. En la naturaleza. ¿Es el colibrí o no sé si es un pájaro? No, no es colibrí. Es un pájaro. Está todo pasmado. Miren, lo demás del río sí se mueve. A ver. Ay, miren los pajaritos. Pero es porque no suena el volumen. Ah, mira. Aparece un fondo de pantalla. El tocino triste. Esto sí suena. Ah, mira, mira, bebé. Ay, un perrito. Está buena la tele. ¿Aquí qué es? Ah, este es un baño. Creo que este es el baño social. Y jacuzzi y todo, eh. Jacuzzi y todo. Qué lindo. Báñate, bebé. Báñate. Báñate. No cae agua de la lucha. Mira, me gusta. Me da miedo. Un poco de miedo. Esto como que se ve el paisaje. Pero se ve un poco triste. No sé cómo que da miedo. Me asusta, pero me gusta. ¿Tú qué opinas? Ideal para el bebé demonio, Christer. Las cosas que son bonitas y dan miedo a la vez. Son ideales para el bebé demonio. Mira, aquí es como una salita. Como para una pequeña reunión. Un espejo. Y... Ay, mira qué linda vista. Qué linda ventana. Ay, mira la luz que entra por aquí. Qué bonita la ilumina. Ay, qué bonita, bebé. Vámonos. Ay, mira. Es un lugar gamer. Mira, aparece un cyber. Mira, bebé. Para que aquí juegues con tus amigos. Mira, ya está instalado las pantallas. Está instalado todo, bebé. Aquí. Aquí la Biblirius. Tú y el bar Cinso. Aquí. Listo, bebé. Vamos más arriba. Y tenemos... Es un lugar como de arte. Ah, mira aquí. Ay, aquí hay computadoras. Es como una oficina de arte. Porque ven como que... Miren, aquí como que subes. Y así. Y mira, para fotografía. Para que seas un influencer completo, bebé. Para que tomes fotos. Para que grabes. Para que edites. Estudio de música. Música. Bebé, aquí de todo. Vamos a grabar una canción. Yeah. Yeah. Ponme pista, bebé. Ponme pista. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Quisiera ser una mosca. Para... Ah, me caí. ¿Dónde estoy? Para pararme en tu piel. Para pararme en tu piel y relámerla. Quisiera ser. Uy, que veo a través del micrófono. Miren, se ve como un sol. Pedro, Pedro, Pedro. Ya, ya, ya. El bebé quiere cantar esa de que dice... Chipi, chipi, chapa, chapa. Dubi, dubi. Daba, daba. Mágico. De boom, boom, boom. Una mosca. El micrófono se está variando, creo. No soporto el micrófono. No soporto. Tremenda canción. Bebé. Ahora los productores van a masteristar tu voz. A poner el auto. Toom. Y van a subir tu cover en Spotify. Ay, mira aquí. No sé qué es esto. Ay, parece un laboratorio secreto. Bueno, ni tan secreto. ¿Qué es eso? Mira, bebé. Ya hay un telescopio aquí. A ver si se puede ver. No, no se puede ver nada. Hay un columbio, bebé. A ver, súbete. Súbete, súbete. Súbete, bebé, súbete. Ay, no subí. Ay, me subí yo también. ¡Wiii! Qué bonito, mira. Mira el sol, qué bonito. Ay, mira qué bonito. Aunque da un poquito así como de sentimiento. Sentimiento de soledad porque no hay nada alrededor. Mira. Nomás una montaña allá. Mira, aquí se ve la luna y llega el sol. Bien raro eso. Ay, mira, ahí puedes ir abajo. Qué bonito, ¿no? Mira, hay un árbol. ¿Escuchas los pájaros, bebé? Oye, podemos subir por aquí al techo de la casa. A ver. Claro que se puede. Ay, mira, bebé. Está emocionado. Ay, mira, una montaña. Qué bonito. Que da un poco de sentimiento de soledad. Pero al bebé le gusta eso. Crecer es mejor que esté así como aislado para que no haga... locuras a las demás personas. Qué bonito lugar. Ay, bebé, mira. Aquí hay gradas. A ver, vamos a ver. No hemos visto esta parte, Crystal. Vamos a ver. Todavía hay más, bebé. Todavía este casa no deja de impresionarnos. Vamos para abajo. ¿Qué será? Como un tipo parqueadero o algo así. Oh, mira, bebé. Mira, hay una nave espacial. Y un montacargas invisible. Un tractor invisible. Oye, esta casa ha tirado todo, eh. Estos cubos. No sé qué sea eso. Está medio extraño, bebé. Ay, mira. Podemos ir para arriba. Ah, este es como un cuarto. No hay nada. Podemos ir para acá. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué son esas cápsulas? ¿Qué tienen adentro? ¿Qué es eso, bebé? ¿Tú sabes qué es eso? No te rías, bebé. Dime, ¿qué es eso? ¿Por qué te rías? Ay, hay... ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas, bebé? ¿Es como un laboratorio o algo así, Cristers? Miren esto. Ay, me estoy pasando por el medio del tubo. Miren, es como un laboratorio... ¿Qué es esto? ¿Una máquina teletransportadora o algo así? ¿Es como un laboratorio secreto o algo así, Cristers? No sé, está medio... O sea, está genial que la casa tenga todas estas cosas. ¿Pero para qué? ¿Para qué tener todas estas cosas? ¿Cuál es el propósito? No sé si el bebé quiera jugar al científico o algo así, tal vez, ¿no? Es un laboratorio secreto. No, Cristers. Y esto está subterráneo, claro. Y como esto está aislado, sí es... ¡Y hay más abajo, Cristers! ¡Ah! Política de área de entrenamiento. Cualquier arma que no se sostenga. Entrenamiento. ¿Qué es esto? ¡Qué bonita una cascada! ¿Qué es esto? Ah, miren, es como para hacer una reunión. Lo de arriba era como un laboratorio y así. Eso es como área de entrenamiento. Dijo, vamos acá abajo. Miren, hay cuarzos y todo acá. Dice, en la madera estás a salvo. ¿Puede ser herido por armas más allá de este punto? A ver, si pisamos fuera de la madera pueden herirnos, dice. ¡Ah! ¡Ay, sí nos están dando! ¡Ah, nos están hiriendo! ¡Ah! Cristers, esto es un área de entrenamiento. ¿Entrenar qué, bebé? ¿Qué es esto, bebé? ¿De qué te ríes? ¡No, Cristers! Cristers, bebé, quiero comprar esta casa porque tiene estos laboratorios secretos. Y quiere hacer cosas endemoniadas y peligrosas. ¡No, bebé! No lo permitiré. ¡No, vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Ay, no, bebé! ¡Se enojó, Cristers! ¡No, bebé, no! ¡Corran, corran! ¡Se enojó, bebé! ¡No! ¡No, bebé! ¡Bájale ahí! ¡Soy tu niñera! ¡Bájale ahí! ¡Baja! ¡Ay, Cristers, qué miedo! ¡Se enojó más! ¡Está endemoniado, Cristers! ¡No, no, no! ¡Qué miedo, Cristers! ¡No, bebé, no! ¡No! Como pueden ver, ya estamos llegando a Berry Avenue. Berry Avenue. Bueno, estamos llegando. Miren, ya se ve la ciudad. ¿Estás emocionado, bebé? Sí, él siempre está emocionado, Cristers. Lo traje aquí. Que pasé un rato las vacaciones. Pasé relajado. Despeje su mente demoniaca. Miren qué bonito el río. Me gusta venir acá porque es súper fashion, súper bonito. Súper coquet, golden retriever, etc. Eso, Cristers, estétic. Mira, ahí está una casa, una mansión. ¡Ay, qué pasuda, mansión! Justo iba a comendar de esa mansión. Sí, desapareció, Crister. ¡Bebé, fuiste tú! ¡No, no, no! Desapareció una mansión, Crister. No, bebé, vámonos, vámonos. Antes de que. De que sigan desapareciendo más mansiones. Mira, bebé, esas parecen casitas, esas cabañas que son como de Navidad, como cuando tú te vas. El bebé quiere comprarse una casa por aquí. Vamos a ver, de bebé. No desaparezcas ninguna otra casa. Miren, esta casa súper moderna. Súper moderna. Mira qué bonito. No, bebé, no podemos entrar. Tenemos que llamar a nuestro agente inmobiliario. Ahorita estamos de pasada nomás. Porque vamos a ir de compras. Vamos a ir a comprar ropa por el bebé. Ya saben, Crister, se ve ahorita que va a venir a Roblox. Va a estar infiltrado. Entonces lo vamos a... Se va a transformar en bebé como tipo pastilla. Se va a ver como más chiquito. Pero en realidad es solo para que no llame mucho la atención. Porque ya saben que es como otro multiverso aquí. Otra dimensión. ¡Eh! Ya no avanza el carro. ¡No avanza el carro! ¿Por qué? ¡Avanza! ¿Por qué no avanza el carro? Ni modo, bebé. Tenemos que ir caminando. Ya no avanzó el carro. Ahí se quedó. Rayos. O tú hiciste algo, bebé. Tú hiciste que no funcione. ¡El bus! ¡Espere, bus! ¡El bus nos dejó! ¡No! ¡No! Bueno, bebé, ni modo. Mmm... ¿A dónde vamos primero? Siento que corro muy lento. ¿Quieres comer? Vamos a comer, bebé. Según aquí, dice que es viernes seis y media de la tarde. ¿Qué día es en su país, Crystal? O sea, aquí según el juego es viernes. ¡Ay, aquí está una cafetería! ¡Sí! ¡Una cafetería! Mira qué astetic se ve. Ahora vamos a pedirnos un cafecito, bebé. ¡Ay, mira! Aquí están los precios. Bebidas calientes y frías. ¿Qué quieres? Un frappé. Un café. Un cappuccino. Un cappuccino frappé. Listo, bebé. Para ti, este... Yo voy a conseguir un café para mí. Consigue el ate de lleno. Y tú vas a tomar un... Consigue el ate de cara. Bueno, bebé, listo. Ya compramos. Y una duna, una duna. Una duna, una duna. Listo. Listo. Está feliz el bebé. Yo también estoy feliz. Se ve muy rico todo. Sentémonos aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, siéntate ahí, bebé. ¿Qué tal estás pasando, bebé? Toma, toma. Come, come. Come. Ñam, 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 ñam. Está muy rico. ¡Ay, mira qué lindas, qué lindas vistas! Me gusta venir aquí. Ojalá vivir aquí. Bueno, después de comer bastante, vamos a ir a comprar ropa. Vamos a ir a comprar ropa. Ah, mira aquí. Aquí hay ropa para la playa. ¡Ay, ay! ¡Qué fashion! ¡Ay! Un influencer, Christers. Un influencer. Miren qué bonita está. Y cómo se graba. No me digan. ¡Qué coquet! Miren su ropa y su vestido y todo. A ver, a ver si yo... Ay, yo todavía tengo qué comida. ¡Qué coquet! Un influencer. Creo que estaba promocionando esta tienda. Ah, esto es ropa de playa, bebé. ¿Quieres ir a la playa? Bueno, ya compré aquí unas cosas. Bueno, ya. Verán, le compré un trajecito de bebé para la playa, pero no se lo medí. Me voy a comprar uno a mí también. Bueno, a ver, tú te quedas aquí esperándome. Me voy a medir ropa. Sí, a ver. Miren, yo sigo con este avatar de Roblox de siempre. No me voy a poner algo 100% playero porque quiero ir a ver la ciudad. Ya, a ver. Miren, me hice este peinado. ¡Ay, qué bonito! ¡A la sirena! A ver, este. No, no, me gustó más este, este, este. Ya, ya, ya. Este. ¡Ah! ¡Qué de calma! ¿Qué tal este? No lo sé. No, no. ¡Ay! Me gustan muchos, pero a la vez no sé cuál es este. Saben que voy a por el primero. Sí, sí. Ya está. Ya. Voy a ponerme una cara feliz. No sé cambiar. No sé cambiar. ¡Ay, miren! Me voy a hacer cadera. A ver. Comprar. ¡No! Aquí las caderas cuestan, como en la vida real. El cuerpazo. ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡No! ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Es esto una ciranda? ¡No! Quiero tener... ¡No! ¡Qué rara! La cara está... El cuerpo está bien, pero la cara no sé. ¡No! ¡No! ¿Ven qué, gente? Nomás me puse el pelo ya. Nomás voy el pelo porque todavía no entiendo mucho a esto. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ya, vámonos, bebé. Vámonos. Vámonos. Listo. Vámonos. ¡Uy! Ya se está haciendo de noche. Bueno, bueno, es que ya comimos. Vamos acá. Mira, acá hay otra tienda de ropa. Tú quédate jugando. Ahí, ahí. Quédate viendo la ropa ya. Voy a... ¡Ay, qué mala niñera soy! Voy a ponerme esto. A ver qué... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué creo que es lo mismo! ¡Uy! Un lazo coquete. No. ¡Eh! Está ocupado, oiga. Está ocupado. Oiga, me vinieron a botar de la tienda. ¡No entiendo! Aquí está el cabello. Listo. ¡Ah! Ya entendí. No. ¡Ay! En la cabeza. Yo quería en los ojos. ¡Ey! Está difícil. Miren, miren. Aquí puedo cargar al bebé demonio, miren. Pero no tienen amarillo. No tienen amarillo. No. No, no tienen amarillo, bebé. No, el bebé dice que su color favorito es amarillo. Bueno, entonces te cargo como siempre, bebé. Uy, miren. Aquí hay maquillaje. A ver. Creo que... Quiero uno que se parezca a mí. ¿Cuál se parece a mí? ¿Por qué? Ahí está. Está entre montadas. No sé. Ya se está buggeando. Ya se está buggeando el juego, Cristian. Mira, ya se... ¡No! Ya se me está buggeando el juego. Ninguno se parece a mí. No sé. Pongámosle... Bueno, ya que no importa si se parece o no a mí. Pongámosle... Este creo, este. Ah, miren para el spa. Qué bonito. A ver. Formal. Uy, me voy a poner un vestido. Sí, sí. Voy a andar como quinceañera. Esta. Y... Este vestido. No, no. Este. No. Este. 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 Este vestido. Abre gafas. Qué... Qué fachira. Ay. Así voy a ir. Así. Así. Y... Una mochila. No, sí mochila. Voy a tener que cargar al bebé y sería mucho peso. Listo. Hecho. Listo. Miren nada más. Ay. Sí lista para brillar. Porque tengo... Es como... Es como que tuviese un quince años. Y en tres horas tuviese un... 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 Un que ser guardaespaldas. Tengo estilo. Miren. Estoy formal. Tengo estilo. Estoy femenina. Todo en uno, Krister. ¿Dónde está el bebé? Listo, bebé. Ya encontré mi ropa. No sé por qué tengo una manga desgarrada. Pero bueno. Hasta informal. Vamos, bebé. ¿Dónde está el bebé? No. Se perdió el bebé. No. Miren. Se está debajo de las mesas. No. No. A ver. Bebé. No. Krister. El bebé se fue. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y yo con... Y yo con... Está doblado mi vestido. Pero bueno, pues ya qué. ¡Gente! ¿Han visto un bebé que parece una pastilla por aquí? Esta gente que está aquí bailando. Hola. Buenas noches. Mira la Lilo Stitch. Hola, niña. ¿Has visto a un niño amarillo por aquí? Ay, no. Y ahora... Moonlight. Ahí vamos a Moonlight. Mientras yo estaba poniéndome bien estilosa. Se me perdió el bebé. ¿Bebé, estás aquí? Ea, ea. ¡Ay, no! Música. ¿Bebé, estás aquí en una parte? No hay nadie. No hay nadie. Es que no le gusta el desmadre. Voy a ver si está aquí. No, no hay nadie aquí. Vamos a buscar. Ahora es que los anisienes están corriendo con un vestido. Ya sé dónde puede estar el bebé Cristers. En el banco. Claro, él dijo que él vino aquí. Oye, ¿eh? ¿Por qué no avanzo? ¿Eh? ¿Por qué no avanzo? ¡Ah! Oigan, ya sé. Ya sé por qué no avanzo en los otros carros. Porque me pongo en el asiento. Oigan, esto va muy lento. Me pongo en el otro asiento. A ver. Aquí está. Ah, creo que es eso. ¡Ahí te voy, bebé! ¿Dónde está el banco? Voy a sacar efectivo el bebé Cristers. Voy a estar en esta guardería. Ah, me choqué. ¿Bebé, estás aquí? ¿Bebé? Uh, comida. No puedo abrir. ¿Bebé, estás aquí? ¿Es un baño esto? Sí, es un baño. ¿A dónde puedo dar a ver? Tiene goteras esta guardería. Vean cómo le entra el agua. ¡Bebé! Ah, escuché su risa. Sí, está por aquí. Cristers, está por aquí. ¿Quién es la guardería? Cristers. ¿Ustedes creen que lo matricule aquí? Ah, ya bonito. Que lo inscriba. ¿Qué les parece, Cristers, si pongo al bebé en esta guardería? Está bonita. Solo que ahorita, como está lloviendo, no hay nadie y también porque son vacaciones. Ay, miren qué lindo. La cafetería. ¿Dónde estás, bebé? Escucho su risa, pero aquí está. Aquí está, bebé. Ahí está. Míralo. Hola, bebé. ¿Qué haces aquí? Vámonos, vámonos. Es que ahorita no hay clases, bebé. Vamos. Vamos. No, bebé. No, bebé. No. Cristers, el bebé quiere quedarse en la guardería, pero digo que no hay clases. No hay nadie. No van a llegar. No va a llegar nadie, bebé. Dice que está esperando a la maestra. No va a llegar nadie, bebé. No hay clases. No, no enciendes la guardería. No incendias la guardería. No, no, no. No tengo donde inscribirte. Vamos, vamos, bebé. Vamos. Vamos, vamos al baño, bebé. Vamos, vamos. Ay, Cristers. Casi incendia la guardería. Nos fuimos. A ver, Cristers. Ya compramos ropa. Ya fuimos a comer. Y ahora vamos a ir a la playa. Aunque está lloviendo. Y nos estamos inundando en el carro convertible. Nos estamos inundando. Pero no le di importancia, vamos. Y miren mi vestido. Se va arrastrando. No. Es nuevo. Oigan, voy a cambiar de carro porque bebé ya se enojó. Ya se mojó mucho. Voy a grabar en... En... ¿En qué? En esta casa carro. Listo, bebé. Listo. Mira, aquí tienes lugar suficiente para que hagas tu desmadre. A ver. Si ves, ahí puedes dormir y hacer tareas y así. Este carro es ideal para el bebé porque tiene de todo. Si ahorita se aburre de estar ahí sentado, ya se va a ir allá a dormir o así. Voy a hacer desmadre aquí dentro, bebé. Oye, qué bonito. Quería ir a la playa, pero está lloviendo. No. ¿A dónde podemos ir ahora? Aquí está el banco, bebé. Vamos, vamos a retirar dinero. Dinero, dinero. Listo, bebé. Vámonos. Ya está saliendo más... ¡Ya! Dejó de llover, bebé. Ya salió el sol. Y ahora sí vamos a la playa. ¡Uy, qué emoción! Vamos, bebé. A la playa. Haciendo ruido las por la zona. Ay, no puedo meter mi casa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El bebé dice que él si quiere meter la casa rodante, la va a meter. A ver, bebé, deja. Intento. No se puede, bebé. No se puede. No, bebé. No. A ver, a ver. Cristian quiere meter la casa. Pero yo le digo que no se puede. Bebé, vamos a comer, bebé. Vamos. Hay que engañarlo, bebé. Así como que amagarlo. Mira, bebé. Vamos a... ¡Qué bonito restaurante! Vamos a comer... ¡Ay, el buffet! La ensaladuqui. Hamburguerzuki. Me llevo una. Listo, bebé. Vamos a comer a la sala playa. ¿Esto es un hotel o un restaurante? ¡Ay, mira qué lindo! Paz y tranquilidad. Mira lo lindo que está el mar. Siéntate, bebé. Descansa. Eso. ¡Qué tranquilidad! Mira. Mira qué lindo. Sonido de playa. Sonido de playa. Mira, qué lindo lugar. Qué linda zona. Qué lindo cielo. Qué lindo mar. Qué lindo todo, bebé. Todo, todo. ¡Oh! Mira, ahí sube. Ven, vamos. Mira eso. Aquí hay un parque acuático. A ver. Ay, ¿qué hace un carro aquí en medio de la nada? ¡Hace un carro de niños! Mira, bebé. Es un carro de bebé. Siéntate, siéntate. A ver, siéntate, siéntate. No tienes edad correcta para hacer esto. ¿Cómo que no tengo? Ah, y no tiene. Dice que no tienes la edad correcta para hacer esto, bebé. Ah. Es que es de niños y tú eres bebé todavía. Tú no poder manejar esto, bebé. No, no te enojes, bebé. No te enojes, bebé. No, bebé. No, no. Mejor me voy corriendo. Mira, qué lindo. Está haciendo mucho sol, Chris. El bebé no puede el sol. Mejor me voy a ir. Y otro día lo traigo con mucho bloqueador solar. Pero es que ahorita no compré nada. ¿Qué opinan si hago un video yendo a parques acuáticos así con el bebé? No, bebé. Es que hace mucho sol. A ver, bebé, aquí y aquí. Toma, come esta hamburguesa. Acuéstate ahí en la sombrita, ya en la sombrita. Mira, a ver cómo yo me voy a... Ay, qué relajadísima que estoy. Toda incómoda con este vestido. Pero bueno, Christers, comenten y denle muchos likes al video si quieren que en otra ocasión vayamos allá con el bebé demonio a ese y a otros parques acuáticos. ¿Qué es esto? Crear familia. ¿Se puede tener una familia aquí? Interesante. ¿Hacia dónde? Apartamentos, casas. Bebé, vamos a comprarte un apartamento acá también. Vamos a verte apartamentos. Vamos, bebé. A ver, buenas tardes. Deseo visitar un apartamento, el apartamento modelo, para ver si es que sí me gusta. Bueno. Mira, está bonito, bebé. Está bonito. ¿A qué piso? ¿Qué piso? El más alto. Listo. Oh, mira, bebé. Ay, mira la vista. Qué bonito apartamento. Mira, bebé. Mira. Mira la televisorzota que hay aquí. A ver, prendamos. Qué genial, qué genial, qué genial. Vamos a hacer un tour, un depart tour, house tour, departamento tour. No se quita esto y no puedo mover. Toma. Mira, bebé. Tazón de bebé. Un tazón de comida de bebé. Comida de bebé por uno. En un minuto. Listo. No se cierra lo de la pantalla. Ay, ciérrate. Cristers, es que, verán, hace un rato entré al departamento, pero se me buggeó el juego. Y ahorita ya para entrar me piden que pague. ¿Qué? Si ni siquiera pude ver bien. Ni siquiera. Ay, fondos insuficientes. Es que estamos en el piso más alto. No nos alcanza el dinero, bebé. Vámonos a piso 4, vámonos. A ver. Ay, parece que sí nos alcanza. No me digas, bebé. No saqué suficiente plata de banco. Disculpa. Se ve aquí que quieren el dinero de contado. Bueno, así es de noche el departamento. Comenten, Cristers. Si quieren que el bebé compre aquí un departamento en Roblox. Mira, mira qué lindo. Mira el mar. Mira ese barco. El yate. Mira la ciudad. El cielo. La luna. Qué bonito. Qué lindo. Sí, compra, bebé. Compra este departamento. O sea, yo te lo recomiendo. Ay, mira. Ah, mira las compras. Mira, siéntate. Ay, qué lindo cuarto. Qué bonito todo. A dormir. Ay, qué lindo. Mira, este tiene una habitación. Tiene el baño. Lavarse las manos. A ver. Ay, mira, bebé. Va a bañarte. Sí, sí, sí. Un jacuzzi. A ver. Esta es otra habitación. Tiene su espejo. Tiene un baño. Mira, esta habitación creo que es la principal, ¿no? Porque tiene baño y todo. Mira, tiene un armariote. Tiene... Tiene... Y este es... El cuarto de lavado. ¿Qué opinan, Christers? ¿Ustedes creen que sí debe comprar el bebé de muño? Es que el bebé quiere el penthouse. No, bebé. El penthouse no. Mira, necesitas tener 500 robux. Solo tengo 153 robux. No, bebé, esas robux son para jugar doors. No, para comprar departamentos. Tú ya tienes un edificio allá de donde vienes. No, no, bebé. Vámonos de aquí. No, bebé. No, bebé, no. Christers, el bebé está jugando en el... ¿Dónde está? Oigan, bajé. Pero el bebé no bajó. Chris y Cristina. Este es mi apartamento. Compré un apartamento. Yo no, no era para mí. Era para el bebé de muño. No, Christers. Ya pagué un apartamento. Compré un apartamento y no sabía cómo... No, no. Está ahorrando para otra cosa. No, no, yo no, no, no. No, no, bebé, me hiciste comprar. No, bebé. Christers, el bebé. Compré un apartamento, pero lo pagó con mi tarjeta. No, no, bebé. No, mamá. ¿Dónde estás? No, me metió. Hola, vecina. No tienes permiso para hacer eso. Aquí sí. No. Christers, el bebé compró el apartamento, pero lo pagó con mi tarjeta, con mis fondos. No, bebé, yo no... Ah, caí de... No, me botó del apartamento. Vas a ver, bebé. Christers se quedó con el apartamento. Me botó. No, eso no quedará así, bebé. Vas a ver. No. Bueno, voy a subir. A reclamar mi apartamento. ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escucho que se ríe. Escucho que se ríe. Bebé, el apartamento era que lo compres tú. Tú que eres millonario. Blanca has invité you... ¡Ay, nos invitaron a una fiesta! ¡Sí! Vamos a la fiesta. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Ay! Gente, me invitaron a una fiesta. Aquí está la gente. Están esperando que... Oigan, todo el mundo está bien genial de vestido. Yo también. Miren mi vestido. Miren mi... Vea esa pinta, bebé. ¡Hola! ¡Ay! No puedo quedarme. Me encantaría quedarme en la fiesta. Pero tengo que cuidar a un bebé. Disculpen, amigas y amigo. Lister, yo voy a volver porque tengo que cuidar al bebé. Yo soy bien responsable. Yo ahora no sé cómo llegar a los departamentos. Que por cierto, bebé creo que ya estaba... Ya quedó explotando parte del departamento. Que usó... Se compró un departamento usando mi tarjeta. No, 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 Cristers. Yo que estoy ahorrando las Robux para... Para Doors. ¿Y ahora cómo voy a pasar Doors, Cristers? Voy a bloquear la casa. Y voy a hacer una fiesta. ¡No! Tengo que cuidar... No. Cristers, si quieren que haga una fiesta en mi nuevo departamento. No entiendo muy bien, sí. No entiendo muy bien, Cristers. ¿Ustedes comenten qué mismo pasó? Según yo, no compré nada. ¿Según qué onda? ¿Ustedes comenten qué mismo? ¡Ay, miren! ¡I am a Barbie girl! ¡In the Barbie wall! ¡Ay, miren! ¡Ay! ¡Qué genial soy! ¡Ay, miren! ¡Mi carro rosa! ¡Mi vestido rosa! ¡Ah! ¡Uy! Una máquina este carro. Como pueden ver, miren. Este departamento lo compré el anterior. Miren, miren qué bonito, qué belleza. Bueno, en realidad no lo compré yo. Lo compré el bebé demonio con mi tarjeta. Pero bueno, miren. Mira, aquí les doy un tour. Miren, aquí ya tengo la cunita para el bebé. Aquí tengo instalada la cunita para el bebé. Para que el bebé demonio duerme aquí bonito. Y bueno, aquí tengo el baño. Miren qué bonito que está. Miren qué bonito. ¡Ay, qué bonito cuarto! ¡Qué bonito! ¡Quiero vivir aquí, Cristers! ¡Quiero vivir aquí! ¿Qué más no vieron en el anterior video? Miren, aquí está la bacénica del bebé. Tiene aquí su bañito. Ah, hice unas compras. Miren, hice aquí unas compras. Miren. Fuimos de compras con el bebé hace un rato. Ahorita el bebé está durmiendo. En la cuna no está durmiendo. Está durmiendo en la sala. Miren así. Bueno, está muy, muy bonito. Está muy genial. Estoy muy feliz de esta nueva adquisición mía. Que el bebé lo... Bueno, esta es la salida. Está la luz. La luz. Y acá está el bebé. ¡Bebé! Miren, aquí está el bebé. ¡Qué bonito! Estaba durmiendo hace un rato. Ya veo que se levantó. ¡Ay, miren qué bonitas cositas que le he puesto aquí en el departamento al bebé! Lo estoy adaptando para el bebé. Porque soy una buena niñera. Bueno, Críster. Ya que el bebé se levantó, mi plan es llevarlo allá al parque acuático, como les dije en el anterior video. Pero todavía está de noche. Y el bebé ya se levantó. Ya mismo se pone a llorar y a hacer desastre en el departamento. Miren qué grande el mar, miren. Qué bonito. Qué bonito. A ver, el día de hoy vamos a ver los brincolines, los parques acuáticos. ¿Qué es allá? Gente, ¿qué es allá? Veo un carro. Está entrando por ahí. Voy a dormir yo también, ¿saben? Yo también voy a dormir. Para tener energía. Ya mismo amanece. Ay, miren. Esta es la sillita para el bebé, miren. Miren esta sillita. Aquí va a comer el bebé. Miren qué bonito. Qué bonito como le estoy adecuando así para el bebé. Bueno, voy a dormir, bebé. Vamos, bebé. Vamos a dormir acá, a tu cunita. Vamos al cuarto del bebé. Listo. Ya, ahí sigue durmiendo, bebé. ¿Ok? Ya en unas horas nos vamos al parque acuático. Bueno, ahí queda el bebé durmiendo. Yo también voy a dormir. Miren. ¡Ah! Compré muchas cosas. Miren mi bolso. Miren qué es esto. Oigan, se puede ver a través de esto. Bueno. A dormir. Ah, miren, Krister. Es que agu... ¡Ay, qué bonito! Qué agusticidad. Miren cómo duermo. Ah, con la misma ropa que estuve todo el día. Ay. Bueno, no importa. Krister no le sé mucho a los cambios de avatar de skin, de ropa. No le sé mucho. Así que va a dormir con la misma ropa que anduvo todo el día en la calle. No se puede abrir el editor de avatares. Ahí está. No se puede, Krister. No se puede. Ya tocó dormir con el vestidazo. Krister, son las 4.45 a.m. Farta todavía, Krister. Ya me nació, Krister. Miren, ya son las 5 a.m. Ya estamos listos para ir. Vamos tempranito ahorita. Muy a menos de las 6. Es que rápido pasa el tiempo, Krister. Ay. No sabía que se podían cerrar las cortinas. Ay, miren qué lindo el sol. Qué lindo. Vamos, vamos. Quiero ver, quiero ver el sol. Quiero ver el amanecer desde mi balcón. Claro que sí. Ay, no se puede ver mucho. A ver. Miren. Ay, qué buenos días. A la vida. Sí. Qué buenos días. Ay, qué lindo. Ay, miren qué lindo amanecer. Vámonos, bebé. Miren, ya, ya, ya está. Ya está ahí los juegos. Vamos. Vámonos, bebé. Vámonos. Listo, Krister. Ya estamos en el carro. Listo, bebé. Ya te pusiste tu cinturón. Listo. Listo. Ay, las luces. Bueno, ahora ya nos vamos. Nos vamos al parque acuático. Yay. Está feliz. Está feliz. Yo también estoy. Yay. Ay. Tampoco está tan lejos, pero igual vamos en carro. Ahorrar tiempo. Mira, bebé. Qué bonita es la ciudad en la mañana. Mira el sol. Qué bonito. Ay, qué bonita es la ciudad. Con permiso. Con permiso. Bah. Esperen. Quiero entrar por ahí. Se puede. Puedo meter el carro. No creo. Con permiso, gente. Con permiso. Hola, hola. Con permiso. Ay, sí se pudo. Sí se pudo. Listo, bebé. Vamos, vamos. Listo. Hemos llegado al parque acuático. Será que puedo meter el carro al parque acuático? Descubrámoslo. No, no se puede. No se puede, bebé. Tenemos que bajarnos aquí. Ya, mira, bebé. Como aquí no hay gente, puedes transformarte como tú eres en realidad. Listo, bebé. ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Ay, qué emoción! ¡Vámonos! ¡Ay, qué bonito! ¿Por dónde empezamos? Esquerra o derecha. Empecemos por aquí. Oiga, me resbalo. Esto resbala. Qué bonito como salta, ¿verdad? ¿Te estás divirtiendo? ¡Ay, sí! Y eso que recién empezamos. Oigan, eso resbala, ¿verdad? Sí, resbala, resbala. Claro, es que está mojado. ¡Ay, ay! Con permiso, ay, con permiso. ¿Dónde vamos, bebé? Izquierda o derecha. ¿Vamos por acá? A ver, eso es vamos. ¡Eh! ¡Poing, poing, poing! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Ah! ¿Haces te diviertes? ¡Ay, miren, que eres tú! ¡Qué genial! ¡Poing, poing! Miren el sol, qué bonito. Lo bueno de que venimos temprano es que no hay nadie más y el bebé puede transformarse como es en realidad. Y a ver, vamos a ir acá. Uy, qué transparente el agua. Qué cristalina. Vamos, bebé, sin caernos. ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Nos caímos! ¡Uy! Esto salta. A ver. Ay, me da miedo el agua. Ay, no. Mejor no nos caigamos. Está muy bonita, pero me da miedo. A ver. ¿A dónde quieres ir? ¡Ay, hay muchos lados. ¿Por dónde? De ahí, ¿saben? A ver, vamos por aquí en medio. ¡Vamos! ¡Wii! ¡Ay! Aquí hay otro brincolín. Oye, qué genial. A ver acá. ¿Qué es esto? Ay, mira, mira, bebé. Aquí como para el sol. Porque bebé como que mucho sol. Bueno, bebé aquí descansa para el sol. Bebé, te vas a quedar aquí un rato porque no puedes estar mucho tiempo en el sol. Yo ya vengo. Vamos, crecer. No, no. Dejamos de bebé un rato y escalemos. Escalemos, 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 escalemos. ¡Wiii! ¡Ay, no! ¡Qué miedo el agua! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, bebé! ¡Ayúdame! No, me da miedo el agua. ¡No! Sale un tiburón por ahí. No, no, no. Ayúdame. No te ríes. Ay, qué susto. Creí que me iba a ahogar. Y bebé que se me ríe. ¡Uy, un avión! ¡No! Bebé, vámonos de viaje. En el avión. Qué genial. ¡Ah, no! ¡Me caí! ¡No, otra vez no! Ven, bebé, vámonos. ¡Vámonos! Bebé, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, crecerse, bebé ya se fue otra vez! ¿Dónde estás, bebé? A ver, salta. ¡No! ¡No te caigas! ¡No! Listo. Pudimos subir. Eso. ¡Ea, ea, ea! Eso. Vamos a ver, bebé. ¡Poing, poing, poing! ¡Qué bonito! A ver. Aquí está. ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Me empujó! ¡Me empujó! ¿Vieron cómo me empujó? ¡Qué malévolo! Ahorita voy por ti. No voy por ti, bebé. Nada que... ¡Ah! ¡Ay, que os caigo! ¡No! Aquí estás. Vamos. Vamos, Cris, ya tomé al bebé. ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sí, listo! ¡Uy, vamos! Pasamos por aquí. Me gusta que caiga el agua. Es refrescante. A ver, vamos por aquí. ¡Ay, no podemos! No podemos ver. ¿Por ahí? ¡Ay, qué bonito! Vamos por aquí. Es un agua. Parque de agua. ¡Listo! ¡Qué genial! ¡Ey, por aquí no podemos pasar! ¿Qué es aquí? Es como un túnel, pero está al re... ¡No, no, no, no! ¡Ay, estuvo genial! ¡Estuvo bonito! ¡Ah! ¡No me empujas, bebé! Está aquí, esto resbala, Cris. Miren, miren cómo resbala. Bueno, Cris, ya hemos dado recorrido por este parque. Estuvo muy bonito. Estuvo interesante. Estuvo divertido. Verán, yo quiero ir a un lugar que vi desde el departamento. No sé si puede llegar hasta allá. ¿Qué? ¿Tienes hambre, bebé? Eh, sí, ya mismo. Ya mismo. Espérate. ¿Qué es eso rosado? Vamos a ver. Tal vez allá haya una cafetería, bebé. ¡Ah! ¡Son casas! Yo creo que era una cafetería. ¡Es la casa de Barbie! ¡No! ¡Qué lindo! Es la casa de Barbie. ¡Ama a Barbie! Yo también, yo también. Yo combino con la casa. Miren, mi carro, mi carro. Y mi vestido combinan con la casa. Quiero ser parte de eso. Vamos a ver si podemos colarnos. Lo cual no creo, pero vamos a ver. Hola, buenas. Buenas. No, no, no. Qué boniñito. Miren, todo de rosita. Qué lindo. Bueno, Grisers. Ahora ya vamos a ir a... La casa de Barbie. No hay duda. Vamos a ir a otro brincolín. Ok, Grisers. Estamos por aquí. Ay. Por aquí nos recomendaron que había un parque acuático. ¿Qué es esto? Una escuela. ¿Cómo quito esto? Uy, ¿por qué brinqué? Ay, miren, aquí están otros departamentos. Esta es otra ciudad. Este es otro lugar. Miren, una veterinaria. Qué bonito. Una iglesia y todo. Hay aquí, Grisers. Mira, bebé. Un parque para infantil. ¿Saben cómo llegar al parque acuático? Oigan, aquí hay un... Ay, no. No es parque acuático. Está chiquito ese parquecito. No, pero a ver. No creo que ese sea el parque acuático. También está bien bonito este barrio, este vecindario. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bebé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, yo nomás. Ay, no hay un mapa. Aquí hay un mapa. A ver, vamos a ver el mapa. En el mapa, mira ahí. Dulcería, desfile de mundo. En la isla. Sí, hay una isla. Vamos a ver el crucero. Necesitamos un vehículo. ¡Ay! Nos tropeó un p*** de regalo. Bebé, ¿dónde está? Súbete. Un bus nos achancó y luego le devolvimos la chancación. ¿Dónde está el crucero? A ver. Ah, ese crucero ya fuimos. Un submarino. No, ese ya me apareció. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pex? ¿Qué onda? Vamos, bebé. No importa que nada nos detenga. Ahora tengo un pollo. Tenemos un pájaro siguiéndonos. ¡No! El cohete se va sin ti, bebé. ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen a que se sube el bebé! ¿Qué onda? ¿De dónde salió ese cohete? ¿Qué es eso? Una mano. Una mano flotante. ¡Ah! ¡La taza! Aquí no hay nasa. Hay taza. Llevamos a la taza, Christer. Vamos, bebé. A mandarte por un cohete. ¡Ay! En un minuto. Vamos, vamos, bebé. ¡Córrele! ¡Me, me, córrele! ¡No! ¡Estoy cerrado! ¡Uy! ¡Nos vamos! ¡Ah! Un pájaro. El pájaro también viene con nosotros. A ver, bebé. Siéntate. Siéntate ahí. Ajusta tus cinturones. Siéntate. Espera, quiero ir a la ventana para ver. Ya, listo. ¡Dele! Quiero subir. ¿Puedo subir? ¡No! ¡Me salí! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! En unos segundos ya empieza. El cohete está a punto de lanzarse. ¿Entrará el cohete? Sí. Sí, sí, ya. Ya, Christer. Estamos de nuevo. ¡Ay! ¡Quítate, pájaro! Christer, ese pájaro. ¿Dónde está? Le pude sus patotas en la cara. Listo. Vamos a ver desde la cámara de afuera cómo despegamos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ah, bebé, agárrate! ¡Ah, ya no se está! El bebé está flotando, Christer. Bebé, te dije que te pongas el cinturón. El pájaro está todo aturdido. A ver cómo nos vemos de afuera. ¡Ay, Christer, miren! Estamos llegando al espacio. ¡Error de sistema! ¡No! ¡No, bebé! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No! ¡No, Christer! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte misión! ¡A muerte! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El lanzamiento del cohete falló. Encuentra el camino de regreso y prepárate para la próxima expedición. ¡No, bebé! ¿Qué hiciste, bebé? ¡Hola, pájaro! ¿Qué hiciste, bebé? El bebé creo que saboteó el cohete porque vieron que no se puso el cinturón y comenzó a volar así todo random. ¡Ay, entonces saboteó la nave! ¡Ay, bebé! Pues bueno, estuvo buena la experiencia. ¡Listo, Christer! Hemos venido aquí a Water Park. Un parque de agua. Este ya es un parque completo. Miren, no es un parque en el agua, pero sí es un parque de agua. Así que es como que lo más cercano que puede conseguir más para el bebé. El bebé lo que quiere es nadar, divertirse y brincar. Vamos, el bebé ahorita es bebé pastilla porque tiene que infiltrarse con los demás ciudadanos robloxianos. Entonces, listo. ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! ¿Quieres lanzarte por aquí, bebé? ¡Ay, qué lindo! Miren, qué lindo la gente. ¡Hasta en el traje de baño! ¡Qué completos! ¡Qué detalles! ¡Wiii! ¿Te ha divertido, bebé? ¿Te divierte? ¡Wiii! ¡Ay, qué bonito! Mira, esta agua no da miedo. ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! Mira, bebé, por aquí. ¿Si quieres descansar? No, no, no. Dice que no quiere descansar. Quiere jugar. ¡Ay, bebé, subámonos allá arriba! Sí, 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 vamos. Viste, el bebé ya está un poco cansado. Es que fuimos a dar puertas por allá. Tal vez está un poco cansado. Bueno, no importa, bebé. Vamos. ¡Ay, qué emoción! Mira, ¡ay, qué emoción! Me gusta el sol. ¡Qué bonito, qué brillo! ¡Qué emoción! A ver. ¿Por cuál nos lanzamos? Mira, ese... ¿Y cómo subimos ese grandote? A ver, dansemosnos en este. Y luego vamos por el grande. Chris, el bebé ya tiene sueño. ¡Ay, flotadores! ¡Ay, qué bonito! ¡No voy a comprar nada! ¡Qué bonito! Chris, el bebé ya tiene sueño. ¡No, bebé! Es que ya tiene sueño. ¡Ay, mira! ¡Bebé, hay mucho por ver! ¡No te duermas! Mira, qué bonito. ¿Por cuál quieres lanzarte, bebé? No, no quiere. Chris, el bebé tiene sueño. No sé si lo llevo a dormir. Y en otra ocasión continuamos. Porque el parque está grande. Ya hay más parques, ¿saben? A ver aquí. Lancemos por aquí, bebé. No, espérame. Espérame, voy ya. Listo, listo, bebé. Vamos, listo. ¿Por qué voy parada? ¿Por qué voy parada? Oye, me va un poco lento. ¡Wiii! ¡Mira, bebé! ¡Qué bonito! ¡Wiii! ¡Ay, qué bonito! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué genial! ¡Ay, me gustó! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, otra vez, otra vez! ¡No! Este es el bebé. ¡No, vamos, bebé! La última, ya es la última. Yo quiero divertirme. ¡No! Mira que está enorme. Está enorme el parque. Crister, yo creo que esto lo haría en dos partes porque todavía hay muchos parques por probar y este todavía nos falta entero por probar el parque. Visitando parques acuáticos haríamos la segunda parte y veríamos todos, todos, todos los juegos. ¿Qué les parece? Porque el bebé. Porque el bebé ya tiene sueños. ¡Wiii! ¡Miren, miren, miren, genial! ¡Wiii! ¡Eh! ¡Ay, qué! ¡Ay, me atoré! ¡Miren cómo se ve! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Y llegamos. Bueno, Crister, entonces esto ha sido todo por el video de hoy. Denle muchos likes y comenten si quieren una segunda parte en la que veamos todo el parque y visitemos otros parques más. Bebé, bebé, un jacuzzi. Vamos a poner ahí el bebé jacuzzi. Listo. Comenten si quieren una segunda parte. Recuerden ver los otros videos y darles like. Nunca se olviden que yo a ustedes los amo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!